Tus ojos Tus ojos ya no enfocan en los míos Me evitas, ya no quieres ni hablarme ¿Qué pasó con tu amor? Lo has echado al olvido No piensas en los hijos que tenemos Si te marchas, ellos sufrirán mucho No me importa si tú tienes un amante Quédate por favor, solo hazlo por los niños Aunque muera de amor y tenga que sufrir Yo lo soportaré por nuestros hijos Si no me quieres más, ya nada puedo hacer Pero quédate por ellos, por favor No pienses que yo voy a molestarte Haré como que si nada pasara Y si me ven llorando en los rincones Ocultaré mi dolor Diré que no pasa nada No piensas en los hijos que tenemos Si te marchas, si te marchas, ellos sufrirán mucho No me importa si tú tienes un amante Quédate por favor, solo hazlo por los niños Aunque muera de amor y tenga que sufrir Yo lo soportaré por nuestros hijos Si no me quieres más, ya nada puedo hacer Pero quédate por ellos, por favor Quédate por ellos, por favor Quédate por ellos, por favor Quédate por ellos, por favor